Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bien, hoy os traigo un vídeo bastante interesante relacionado con tanques también o carros blindados. Y bueno, como el mes pasado vimos algunos tanques super pesados, bien prototipos o bien diseños de plano que no pasaron a la producción, pues hoy os traigo un prototipo de carro blindado, pero esta vez, en vez de ser de la Segunda Guerra Mundial, es de la Primera Guerra Mundial. Y este carro blindado es el llamado tanque del Zar. Bien, antes de entrar de lleno con el tanque del Zar, vamos a contextualizarlo un poco. Vamos a ver lo que era, cómo se creó, cuántos prototipos se crearon. También veremos cómo acabó este proyecto, sus características también y, por supuesto, sus cadencias. Bien, antes de nada, vamos a ver lo que era el tanque del Zar. Y bueno, pues este tanque fue un intento de construcción de vehículo blindado gigante, que es considerado el primer vehículo blindado ruso de la historia. También tenía varios nombres. El primero de todos era el tanque del Zar, llamado así por su mayor benefactor, el Zar de Rusia, Nikolai II, que invirtió una fortuna de unos 250.000 rublos rusos de esa época. También era llamado el tanque Lebedenko por su diseñador, Nikolai Lebedenko. O también se le llamaba Netopir o Murciélago. Bien, la idea de este vehículo blindado gigante fue creado por el ingeniero Nikolai Lebedenko en 1914. También otros renombrados ingenieros rusos colaboraron en el proyecto, como Boris Stetschkin, Alexander Mikulin y Nikolai Zhukovsky. Y bueno, este vehículo blindado gigante pues estaba compuesto por unas dos ruedas enormes de 9 metros, montados delante como dos brazos. Y en el centro contaba con una especie de estructura a modo de torreta de 8 metros, en donde estaban las armas del vehículo. Y terminaba pues con tres rodamientos o ruedas en la parte trasera de unos 1,5 metros de altura, más o menos. En cuanto al motor, cada rueda de este vehículo blindado estaba propulsadas por un motor de 250 caballos de potencia. Una vez finalizado el diseño, se construyó un único prototipo en julio de 1915, y este fue testado en agosto de ese mismo año. En esas pruebas que se hicieron en agosto, este vehículo blindado se atascó en un lodazal de tal manera que no se pudo recuperar hasta 1923, cuando finalmente pues fue desguazado y desechado. Bien, una vez visto su historia, vamos a ver ahora sus características generales. Como hemos dicho antes, el tanque del Zar era un vehículo blindado experimental, que era originario del imperio ruso, y que estuvo en servicio de julio de 1915 hasta agosto de 1915. Y como hemos dicho antes, solamente se construyó un prototipo. En cuanto a la tripulación, podía albergar unos 10 hombres, un conductor, un comandante y 8 operadores de ametralladoras. En cuanto al blindaje, pues es desconocido, ya que no hay información alguna que determine de qué grosor eran sus paredes. En cuanto al armamento, pues tenía unas 12 ametralladoras Maxine M1910 de 7,2 milímetros, distribuidas en toda la torre central. Bien, y según algunos autores, también podía haber tenido dos cañones de 9 libras en los lados, y un cañón central de 6 libras en la parte superior. En cuanto al peso, tenía en torno a unos 60 toneladas, y este tanque, pues estaba propulsado por unos dos Maybach Sandbin, gasolina de 6 cilindros, capturados a los alemanes. En cuanto a la velocidad, el tanque del Zar podía alcanzar unos 17 kilómetros hora, que es considerado el más rápido de su época, ya que era más rápido que su homólogo británico, el Mark I, que en esa época era el único tanque que se construyó. En cuanto a la autonomía, pues no hay información alguna, puesto que no completó sus pruebas de testado. Y por último, veremos las cadencias de este tanque del Zar, y cabe destacar varias cadencias. Una de ellas era que algunas piezas debían ser desmontadas para su traslado. Otra cadencia que tenía era que también tenía una mala distribución del peso, debido a algunos errores de cálculo en la fase de diseño. Y bueno, pues esto hacía que la mayor parte del peso, pues descansase en las ruedas o rodamientos traseros. Y por esa misma razón, en las pruebas que efectúo en agosto de 1915, pues fue el motivo principal por la que se atascó en el Lodazal. Otra de sus carencias era que el perfil alto hacía que fuera un objetivo idóneo para la artillería pesada. Y bueno, y por último también, aunque la relación potencia-peso del motor era buena, su transmisión a las ruedas delanteras, pues hacía que fuera bastante ruda y bastante torpe. Así que podemos determinar que la mayoría de las cadencias estaban relacionados con su diseño, principalmente. Y esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Espero que os haya gustado el tema del tanque del Zar. Espero que hayáis disfrutado como yo, analizando y descubriendo este vehículo blindado experimental de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues si os ha gustado, no dudéis en dejarme un like. Cualquier sugerencia, duda o comentario que tengáis podéis dejarlo en la caja de comentarios debajo del vídeo. También podéis suscribiros a mi canal si queréis para no perderos ningún contenido nuevo. Os espero la próxima semana con el siguiente tema de diciembre, que será la tregua de Navidad de 1914, que también promete ser bastante interesante. Y nada más por mi parte, que tengáis una feliz semana. Ah, y también que tengáis felices Navidades. Un saludo, amigos y amigas. Hasta pronto. Un saludo, amigos y amigas. ¡Gracias!